Los ocho grandes debates de control político que arrancan en el Congreso. La parte de coordinación que se vio en la tensión de los incendios forestales por el fenómeno del niño, la desfinanciación de la salud por la que alertan actores del sistema y el asedio a la Corte Suprema de Justicia, son algunos de los asuntos por los cuales serán citados los respectivos ministros y funcionarios. Un nutrido número de debates de control político al gobierno se anuncia para regreso desde hoy del legislativo a sesiones, lo que promete una mejoría en esta función de la corporación frente a lo que ocurrió en el primer periodo de esta legislatura, entre el 20 de julio y el 16 de diciembre pasado, marcado por la discusión de la reforma de salud pensional y laboral. Los funcionarios tendrán que dar respuesta a polémicos hechos como perder la Barranquilla, la sede de los Juegos Panamericanos y la crisis por la escasez de algunos medicamentos. 1. Asedio a la Corte Suprema Se conoció que parlamentarios de oposición estudian llamar a debate de control político a los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco y de Justicia, Néstor Osuna, por el asedio que vivió la Corte Suprema la semana anterior por cientos de manifestantes cuando votaba para elegir el fiscal general, que obligó la intervención de la policía cuando algunas personas intentaron forzar las puertas del parqueadero del Palacio de Justicia para ingresar. 2. Moción de censura a la ministra del Deporte A pesar de que Astrid Rodríguez renunció ayer al Ministerio del Deporte, el debate de moción de censura por la pérdida de la sede en Barranquilla de los Juegos Panamericanos de 2027 sigue en firme. Así lo señaló el senador David Luna, uno de los 32 senadores que la afirmaron. Que se haya apartado el cargo a menos de 24 horas de regreso a sesiones del Congreso no es casualidad. Colombia y Barranquilla se respetan. Mantendremos el debate para demostrar la verdad, advirtió Luna. Del mismo modo camina para presentar una proposición para llevar a moción de censura al canciller Árvaro Leiva por la falla licitación de los pasaportes. La iniciativa se ventiló el pasado 13 de diciembre cuando el funcionario asistió a la Comisión Segunda del Senado, pero sus respuestas sobre este tema no dejaron satisfechos a los legisladores. Sin embargo, los impulsores de la iniciativa están esperando qué sucede con el juicio disciplinario que convenció ayer contra el ministro en la Procuraduría. 3. Conversaciones de paz Está previsto un debate de control en la Comisión Primera del Senado sobre las conversaciones del gobierno con los grupos armados. Varios parlamentarios se han declarado preocupados porque a pesar de que el Ejecutivo tiene mesas de negociación y acuerdos de cese al juego con el ELN y el Estado Mayor Central, el primero de estos acaba de levantar un paro armado en el Chocó por tres días que afectó a más de 20.000 personas. En tanto que el Estado Mayor Central fue responsabilizado por el acto comisionado para la paz, Oti Patiño, de atacar un vehículo escolar en el Cauca, hiriendo a dos personas, entre ellas una menor de edad. También los legisladores presentarán a Patiño en dicho debate en qué condiciones se hará la negociación con la segunda marquetalia, que recientemente fue anunciada, y si a esta organización el gobierno le reconoce o no estatus político. 4. Preocupación por la salud Ahora que se acerca la reiniciación del trámite de la reforma a la salud en el tercer debate, se reviva la discusión por la desfinanciación del sistema, como lo han alertado a SEMIC, Prestar Salud, entre otros gremios y parlamentarios de la oposición e independientes. Contrario a lo que afirma el ministro de Salud Guillermo Jaramillo, las EPS sostienen que no alcanzan los recursos que gira el Estado por medio de la figura de la UPC para la prestación de los servicios y el suministro de medicamentos. El incremento del 12% que hizo el gobierno para este año fue juzgado insuficiente por estas empresas. Además, las EPS se han quejado por los presupuestos máximos que cubren los medicamentos y tratamientos no contemplados en el Plan Básico de Salud, debido a los retrasos en los giros y el desfase frente a los costos reales. Por esto fue anunciado un debate de control político la Comisión Séptima de la Cámara al ministro Guillermo Jaramillo, en donde además le preguntarán por las denuncias del representante Andrés Forero, del que el ministerio habría dejado vencer más de un millón de vacunas contra el COVID, así como por el desabastecimiento en los medicamentos, en lo que ha influido que hay más de 20.000 trámites represados por el INVIMA. 5. Fenómeno del Niño La forma como el gobierno nacional ha enfrentado el fenómeno del Niño es motivo de un debate de control político, especialmente porque a pesar de que por reporte científico se sabía que iba a ocurrir, se redujo el presupuesto de los bomberos. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático dijo que citaré a debate de control político al ministro del Interior Luis Fernando Velasco para que con otros funcionarios le expliquiera al país por qué para el 2024 se redujo en un 25% el presupuesto para los bomberos. En el anunciado debate también el Congreso pedirá al gobierno explicaciones por fallas en la coordinación entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y los gobiernos departamentales y municipales en la tensión de incendios forestales. También por qué no se ha utilizado el sistema MAF diseñado para los aviones Hércules C-130 que tiene la posibilidad de descargar 3.000 galones de agua, seis veces más que los Bambi Buket que se emplean en los helicópteros. Igualmente el representante José Euskategui del Centro Democrático anunció que citará control político al ministro de Defensa Iván Velasquez para que responda por qué, según dice el parlamentario, cerca del 40% de las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana no están operando, lo que se ha reflejado en las fallas para atender los incendios forestales. Sexto, discusión por el presupuesto. Igualmente se llamaría control político por la Comisión Tercera del Senado al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla al conocerse esta semana que en el decreto de liquidación del presupuesto general de la nación de este año no se asignaron 13 billones de pesos, lo que dejaría sin financiación más de 100 proyectos de infraestructura, incluido la primera línea del Metro de Bogotá. 7. Obras en vías nacionales. El representante de la Cámara, Óscar Villamizar, del Centro Democrático, anunció que este viernes 16 de febrero, radicaremos control político en vías, ministro de Transporte y ANI, para que respondan por retrasos e intervenciones de las vías nacionales, Bucaramanga, Bogotá, Curus, Málaga, Doble Calzada, Bucaramanga, Cipaquera, Duitama, Charalá y otras vías estratégicas. 8. Gastos, Primera Dama. Un informe del medio virtual periodístico La Silla Vacía indicó que los gastos de la comitiva que asiste a la primera dama Verónica Alcocer sobrepasan los mil millones de pesos en lo que lleva este gobierno. En ellos incluye una estilista y un vestuarista, una periodista, un fotógrafo y una persona encargada de protocolo, entre otros. 9. Parlamentarios de oposición señalaron que son injustificados estos gastos y por ello se anunció un debate de control político en la Cámara. El representante Juan Espinar del Centro Democrático dijo que la primera dama, Verónica Alcocer, no se puede citar a debate de control político toda vez que no es funcionaria pública, pero sí citaremos a los funcionarios públicos que se están gastando la plata a los colombianos pagando excentricidades. Verónica Alcocer